A través de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer que se suspendió la autorización de nuevas exportaciones o ventas de aguacates a dicho país vecino durante cuatro días por la presunta amenaza a inspectores estadounidenses por parte del crimen organizado en el estado de Michoacán. Fernando Cruz Morales, socio de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, estimó que la pérdida económica asciende a 734.7 millones de pesos para los productores michoacanos. Esta suspensión no solo afecta a los productores de aguacate, sino también a todos los involucrados en su distribución. Cabe resaltar que Michoacán es el único estado de México autorizado para poder exportar este producto a Estados Unidos. Actualmente y tras varias reuniones realizadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses, se ha comenzado a restablecer el envío de aguacate. La Secretaría de Agricultura Mexicana reiteró su compromiso para reforzar la seguridad y garantizar el libre tránsito de la producción agrícola nacional y su comercialización interna y externa de México, así como refrendar su apoyo al gobierno estatal de Michoacán para asegurar la integridad del personal de la USDA, es decir, del Departamento de Agricultura en Estados Unidos.